En la Ciudad de México existen más de 200 kilómetros de ciclovía, el espacio destinado para los ciclistas. Sin embargo, peatones, motociclistas y automovilistas no lo respetan. Definitivamente nadie respeta a la ciclopista, vendedores ambulantes, los peatones son muy descuidados. Se bajan, o sea, se bajan y por más que les sirve uno, no hacen caso. Principalmente ocurre en horas pico, cuando las calles están saturadas de vehículos. En la semana más, que es cuando hay mucho tráfico y está lleno, pues casi todas las motos se meten a la ciclovía. Arriesgan su vida, obviamente por los carros, porque hay carros que de verdad sí no respetan tan bien y se pasan. Poniendo en riesgo la integridad física de los conductores de bicicletas y de los mismos peatones. Luego también los peatones, como va muy lleno la banqueta, igual se bajan y no se fijan. Y pues luego sí he visto que los han atropellado y se enojan, piensan que es la culpa de uno, pero pues ellos no se fijan. Un auto se pasó la luz roja y me empujó de la parte de la salpicadera. Pareciera que no es mucho el impulso que te da, pero de repente ya tras lesionado el hombro y el codo. El reglamento de tránsito advierte claramente que está prohibido que los automotores invadan o circulen por el carril confinado para ciclistas. En la capital del país hay un parque vehicular de casi seis millones, que por supuesto dificulta que trasladarse en bicicleta sea seguro. Hace falta educación vial para que aprendan, o respeto más que nada, para que cada quien respete el lugar que le corresponde. Y que también sean sensibles a que uno como ciclista, pues su cuerpo es realmente el que representa la carrocería del vehículo vallán. Lo que es indudable, hace falta conciencia y cultura vial. Con imágenes de Aldo López y Uciel Icona, Oscar Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.